Y realmente habla de una edificación como verdadero centro de las cosas, como verdadero centro de empoderamiento en el que pasa todo, en el que se tiene que incorporar las renovables, la infraestructura de movilidad eléctrica, las redes y por supuesto en un entorno de tecnología, de información y de comunicación que es el que va a poder cambiar todo. Pero sentimos que estamos ante ese escalón cultural porque están empezando a pasar cosas y esperamos que legalmente se pueda apoyar en la medida necesaria porque sí que hay urgencia.